Fracaso. ¿Quién dijo fracaso? Esta es tan solo una palabra inventada por nuestros enemigos para desmotivarnos. Esta palabra debe desaparecer de nuestro diccionario. El fracaso no es más que una forma de aprender y aplicar ese conocimiento. Y si no me creen, se los voy a explicar en tres sencillos ejemplos. Síganme. Imagínate que has gastado mucho tiempo, dinero y dedicación en conquistar a esa chica que te gusta. Y ella, ajena a tus sentimientos, te quiere como amigo y te ha roto el corazón. ¿Has fracasado en el amor entonces? No. Ahora podrás ser un soltero o soltera eterna que pasas sus días compartiendo imágenes divertidas en Facebook. Imágenes tan divertidas como esta. Además, lo mejor de todo es que con tu corazón roto no volverás a enamorarte jamás, ya si ahorrarás tiempo y dinero. Mira cómo todo puede verse desde los ojos del éxito. Supongamos ahora que has luchado durante años por un ascenso en tu puesto de trabajo. Y justo cuando ese puesto con el que siempre has soñado está disponible, se lo dan al hijo del dueño. ¿Has fracasado como profesional entonces? No. Te están dando la oportunidad de adquirir mucha más experiencia y trabajar para un nuevo jefe sin méritos al que seguro le harás todo el trabajo, pero sin asumir sus responsabilidades y obviamente tampoco su sueldo. Genial, ¿no? Contemplemos ahora el peor de los escenarios. Imagina que un amigo te propone invertir en un negocio millonario. Haces un préstamo en el banco, inviertes en su empresa y en menos de tres meses están quebrados. ¿Has fracasado financieramente entonces? No. Ahora tu vida tiene un sentido. Debes pagar la deuda en el banco, debes tratar de salir de las centrales de riesgo y tienes el resto de tu vida para encontrar a tu amigo y pedirle, por favor, que asuma la deuda. Justo cuando la vida empieza a perder sentido, llegan las deudas a salvarte. Recuerden que el fracaso no es una opción. Es más, el fracaso ni siquiera existe. Y si alguna vez se sienten cansados, sienten que no pueden seguir, recuerden siempre que todo, todo puede ser peor.